En el Centro Deportivo de Ideflorida, ubicado en el barrio Bucarica, se cumplió la segunda jornada de descentralización de la Casa de Justicia Móvil. Tenemos programadas seis para el año, es la segunda que hacemos y esta la hacemos en el barrio Bucarica, pues es un barrio muy grande, donde hay mucha población y a su vez hay muchas dificultades de convivencia, de drogadicción, de violencia intrafamiliar. Un grupo de profesionales de Casa de Justicia de Florida Blanca atendieron las diversas problemáticas que aquejan a la comunidad, brindando asesoría y acompañamiento de forma gratuita. Fundamentalmente, pues las asesorías que se le pueden brindar a las personas, por ejemplo, en nuestro estrato 1, 2 y 3, que pronto no tenemos los medios económicos para recurrir a un abogado y que ustedes nos puedan, pues, asesorar y guiar respecto a cada dependencia, en mi caso, pues, parte laboral. Instituciones como la Fiscalía Local, Defensoría del Pueblo, Comisaría de Familia y el Consultorio Jurídico de la UPB, también acompañaron esta jornada.